Hola, hola, bienvenidos a Warzone Mobile En primera persona, bienvenidos con un nuevo video señores Y como les dije en el video de ayer Solamente falta esperar algunas horas Para que estuviera filtrando el APK de Warzone Mobile Y por fin la tenemos Ya se puede estar descargando Pero les voy a estar aclarando bastantes cosas en este video Que son demasiado importantes Entonces les recomiendo que se las vean antes de estar descargando el juego Porque estoy seguro que lo van a estar descargando inmediatamente Pero vamos a empezar con la información inmediatamente y sin rodeo Listo, actualmente el juego se puede estar descargando Si señores, lo podemos estar descargando en nuestro celular Tener la aplicación ¿Qué pasa? No podemos estar jugándolo ¿Por qué primera persona? Porque nos está pidiendo una cuenta completamente certificada y verificada Por Activision Que simplemente fueron compartidas por creadores de contenidos grandes O por directamente jugadores que ya estuvieron probando las anteriores alfas Listo Es para que lo tengan muy en cuenta Actualmente el link que está compartiendo Tenga lo presente que se puede descargar Pero no se puede jugar Siempre te va a estar pidiendo la cuenta ¿Cuál sería la única forma de estar accediendo a Warzone Mobile en este momento? En esta alfas 1.4 Sería que tú tuvieras una cuenta directamente Entonces ahí sí podrías estar accediendo Ya sea porque Activision te invitó O porque un amigo o un compañero o algún youtuber te la estuvo compartiendo Listo Sería como la única manera de que puedas estar accediendo a Warzone Mobile De resto no se puede estar probando Siempre y únicamente se puede por medio de la cuenta completamente certificada Muchos que ya llevan tiempo en el canal O por ejemplo nosotros que mantenemos en este mundo De todo el tema de las aplicaciones y los APK que van saliendo Sabíamos y teníamos seguro de que el APK se irá filtrando en algunas horas Directamente la puedes estar descargando acá abajo en la descripción del video ¿Para qué te serviría esta APK que tenemos? Simplemente para estarla teniendo ahí en tu celular Tomarle pantallas o enseñársela a tus amigos Mirar la pantalla de carga de Warzone Mobile Y también el menú principal Solamente para eso te estaría sirviendo esta aplicación que tenemos Como les digo simplemente sería para el tema de la cuenta Obviamente puede estarla presumiendo con sus amigos Puede estar mostrándoles que por fin tienen Warzone Mobile Y pues obviamente sí lo van a tener Pero no lo pueden jugar hasta el momento ¿Vale? Eso sería lo único que se puede estar haciendo por medio de esta APK Que estuvo filtrando hace algunas horas Tanto para Android como para iOS Listo Los dos están funcionando de igual manera Y los dos cuentan con esta limitante ¿Qué estamos esperando ahora? Estamos esperando a que lideren el tema de la beta Se espera que la beta esté llegando en las próximas semanas Y pues obviamente va a ser una versión completamente actualizada Y aparte de eso va a ser una beta abierta Que en la cual podemos estar descargando el juego Directamente todo de manera completamente global En nuestros celulares Apenas pase esto Y lo estaré trayendo inmediatamente al canal Para que ustedes sean los primeros en estarlo descargando Pero obviamente estará pidiendo unos requisitos un poco altos Esos temas de requisitos Ya los estuve subiendo a un video en el canal Entonces si no lo han visto Les recomiendo que vayan a verlo Para ver si su celular cumple con los requisitos mínimos Para estar probando las betas y las alfas de Warzone Mobile Listo Obviamente el lanzamiento global se estará optimizando un poco más Para que lo puedan estar corriendo en sus celulares Listo Aparte de eso se acaba de anunciar una noticia muy importante Y es que sigue mandando invitaciones a esta alfa que tenemos actualmente Entonces simplemente tenemos que estar pendientes del tema de nuestro correo Y también de la aplicación en la Play Store En cualquier momento a cualquiera le puede estar llegando La invitación a Warzone Mobile Y simplemente te va a aparecer en vez de pre-registro Te va a aparecer la opción de estar descargando el juego Entonces es muy importante que estén pendientes de la Play Store Cada día están mandando nuevas invitaciones Nuevas olivas Igualmente como pasó con Rainbow Six Que mucha gente al inicio no podía entrar Digamos que era un círculo muy cerrado Y después estuvieron liberando el juego Para muchísima más comunidad Muchísimos más jugadores Entonces lo mismo está pasando con Warzone Mobile En esta alfa 1.4 que tenemos actualmente También se espera que el juego lo sigan mejorando Lo sigan optimizando Y sobre todo puliendo con el tema gráfico Ya que ha recibido bastantes críticas con el tema de lo gráfico Listo Pero pues obviamente eso se puede estar puliendo Ya hemos visto diferentes juegos en alfas y en betas Que se ve muchísimo peor Y pues jugar son modas Estoy seguro que ha tenido una calidad demasiado alta Con los gráficos Full HD Como tiene actualmente su hermano con moda de lista Entonces por eso no se preocupen Vamos a estar pendientes y del tanto De la última información Las últimas noticias De la beta que hace la más esperada por todo este año Entonces me imagino que posiblemente La estemos teniendo entre octubre y noviembre Listo Una beta completamente global En la cual podemos estar todos Y estar jugando Estar probando el juego Y mirar todo lo que ha estado mejorando Obviamente el lanzamiento global Se va a estar anunciando en el 2023 Como ya lo dijeron oficialmente Pero todavía no tenemos una flecha completamente exacta Simplemente tenemos que estar esperando Y tener paciencia Mientras el juego se sigue desarrollando Y se sigue puliendo Por medio de sus desarrolladores También hemos tenido diferentes armas Que le han estado incorporando al juego Y también diferentes partes del mapa Lo fueron anunciando En su cuenta de Twitter completamente oficial Entonces digamos que el juego Lo sigue mejorando Lo siguen optimizando Y lo siguen puliendo Para traer el mejor Battle Royale En el 2023 Que esperemos que lo logre romper Porque ya hemos visto La primera competencia Que tiene Warzone Mobile Con ese Project Bloodstrike Que se ve demasiado bien Y tiene una calidad bastante alta Que si no han visto ese juego Les recomiendo que vayan directamente Al canal Porque ya lo estuve subiendo Y también les estuve explicando Cómo lo pueden estar descargando Entonces un juego parecidísimo A Warzone Mobile Con gráficos bastante buenos Y también con un tema de habilidades Demasiado interesante Combinado con movilidad Entonces el juego Lo está rompiendo en este momento Está demasiado divertido Y está calmando los ánimos De todos los que estamos esperando Warzone Mobile en este momento Y digamos que es un juego Mientras sale el juego Completamente oficial Que diría Warzone Mobile Para nuestros dispositivos Para nuestros celulares Tanto para Android Como para iOS También déjenme acá En los comentarios Que opinan con respecto A Warzone Mobile Con respecto a su evolución Y sobre todo Con esta APK Que simplemente puede estar Descargando Para entrar a los menús Principal Y no se puede estar jugando Por el momento Listo Bastante triste Bastante sad Pero así es la realidad Señores No quería gastarle tanto tiempo Con respecto a esta información Porque obviamente Lo más importante para nosotros Va a ser directamente Estar jugando el juego Pero así les informo De una vez Que ya se puede estar Descargando directamente Acá abajo En la descripción del video Simplemente para tener La aplicación Para que ustedes Lo vayan viendo Listo Esto ha sido todo Con respecto a Warzone Mobile Por el momento Cualquier noticia Información Novedades Actualizaciones Estaré trayendo Inmediatamente al canal Para que ustedes Sean los primeros En estarse actualizando De la última información ¿Vale? Si les gustó el video Y les gustó la información Pueden darme un grosso like Acá abajo O si pueden suscribir al canal Para recibir todos los videos Que estoy subiendo Dioramente Pueden activar la campanita Para ver si en algún video Pueden contestar yo Con sus amigos Porque yo creo que les va a gustar Y se va a gustar bastante Con jugar su mobile Y que por fin Lo podemos estar descargando Por lo menos la aplicación Antes de estarlo jugando ¿Vale? Yo soy Pia en persona Y no veréis en este video Y Chao, chao He's got gas inbound Slave zone relocated Gas is closing in Enemy dropping into the AR ¡Gracias! ¡Gracias!